You should pull the fucking trigger ¿Por qué me pasa esto? Por puto Bueno, ya sabía que era puto, pero... Por feo Bueno, ya entendí ¿Y por qué no estudias? Bueno Les voy a subastar tres... No, dos cuentas de Pokémon GO Sé que muchos no juegan, pero igual Y... Y si quieren que subaste mi cuenta Clan Royale que tiene chispitas y muchas legendarias y ya tengo Gigante Noble y también tengo a los Bárbaros de Erite y al Gran Spiro Ponerle pausa hasta... Ponerle pausa hasta que se cargue Primera cuenta Un subast Un subast Están muy comunes, pero entre más mejor Por favor Déjenme ver Genial Vamos Ya sé que quieres Vente O te violo A placer Suban No quería ser violado por mi Puto Les voy a enseñar Es nivel 5 Y mi Pokémon Y mi Pokémon Que voy a subastar también Porque la cuenta subastada por completo es un Eevee Y vamos a ver Este es el Eevee que tengo como compañero Les voy a enseñar Como verán Tengo algunos de buen nivel Voy a ver si este es mi Eevee Compañero No, no es Este es otro que capture Este es Se preguntarán ¿Por qué lo tienes ahí? Es porque tiene más ataque y más potencia que el otro Ah, no, es este Perdón Me confundo ¿Ven? Tiene 70 de Attack on Discovery y los otros solo tienen 12 Otro Pokémon Este ya lo había visto pero no lo puedo capturar en esta cuenta Espero que esta vez sí One You Three ¿Qué? A ver One Deja de pelear Tú eres mío Es el Yolo Muy bien Les enseñaré la segunda cuenta Y vaya que nos aparecieron Pokémon Les voy a enseñar Les voy a enseñar Esta cuenta La estoy subastando Y están viendo que está a buen nivel Y les voy a enseñar la otra Les voy a enseñar la avanzada ¿Vale? 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 Sí vete bueno ustedes podrán hacer porque para así podrán conseguirlo estos son mis pokémons de la cuenta más alta que tengo y voy a la tercera cuenta para subastar esta es la última cuenta para subastar voy a trapar a subastar dependerá su celular para ver si tienen una de esos Samsung Galaxy S7 o algo así para que puedan verlo Google se puede ver y jugar y están viendo esta es otra cuenta les enseñe la grande la otra era la mediana y esta es la pequeña me tienen que decir cual quieren pero tienen que participar si les quieren y esta solo tiene un Zubat un Carby un Eerie un Wendell y un Chamander bueno a ver son las tres cuantas que tengo y voy a subastar una de ellas tenla y comenten para ganárselas para ganárselas solo tienen que suscribirse compartir de que más comparta y de like y me ayuda a conseguir más suscriptores y se la ganará cualquiera de esas tres si la quieren recuerden compartan de like y suscríbanse y nos vemos y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse si la management y suscríbanse